La huelga de hambre que protagoniza más de una decena de disidentes en varios puntos de la isla suma activistas, mientras el régimen pone oídos sordos a las exigencias de los ayunantes. Efectivamente, la salud de los ayunantes se deteriora con el transcurso de las horas. Vamos a nuestra sala de satélites con Ricardo Quintana. Él tiene todo lo último. Adelante, Ricardo. Gracias, Vanessa. Efectivamente, la huelga iniciada por la destacada economista independiente cubana Marta Beatriz Roque es la más numerosa de los últimos años. Ya son 23 los que se han sumado a esta acción que pretende presionar al gobierno de La Habana. Horas desde que la economista independiente cubana Marta Beatriz Roque se declaró en huelga de hambre junto a otros 12 opositores, pero el número de ayunantes subió a 23, consecuencia que, según el intelectual cubano Carlos Alberto Montaner, se resume en una palabra, desespero. Se esperaba que hubiera cambios políticos, que hubiera cambios mucho más importantes de los que ha habido y la reacción de la gente, pues esa es la consecuencia de la desesperación. Han pasado ya 48 horas desde que la economista independiente cubana Marta Beatriz Roque se declaró en huelga de hambre junto a otros 12 opositores, pero el número de ayunantes subió a 23, consecuencia que, según el intelectual cubano Carlos Alberto Montaner, se resume en una palabra, desespero. Se esperaba que hubiera cambios políticos, que hubiera cambios mucho más importantes de los que ha habido y la reacción de la gente, pues esa es la consecuencia de la desesperación. A lo largo de más de cinco décadas de dictadura, las huelgas de hambre como vía de presión para lograr demandas y llamar la atención mundial han tenido escaso éxito. Si hay un gran escándalo internacional, ellos son sensibles a eso, pero no demasiado, porque ellos saben que la memoria de la sociedad es un par de semanas, a las dos semanas ya esas historias terribles dejan una cierta huella, pero pasan la página. Marta Beatriz Roque y otros ayunantes como Jorge Luis García Pérez, alias Antunes, batallan hoy con la debilidad y otros efectos de la falta de alimentos. Roque es diabética y se niega a tomar medicamentos, no puede caminar sola y sufre temblores si tiene las extremidades adormecidas. El coma diabético es algo que la va a matar. La va a matar si no se atiende rápidamente por las implicaciones que tiene, no solo sobre el funcionamiento del metabolismo de ellas, sino sobre los riñones y otras estructuras que la va a acabar enseguida. Fuentes independientes cifran en cerca de una veintena. Los opositores cubanos que han perdido la vida en huelgas de hambre desde 1959. Para él, la ejecución de un ser humano no tiene demasiado costo moral, ni mucho menos. De manera que es peligroso en el sentido de que es alguien que perfectamente puede dejar morir a cualquiera. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha hecho mención a esta huelga de hambre colectiva. Increíble que pongan a Cuba como territorio para que los colombianos negocien sus diferencias y el gobierno cubano es incapaz de negociar sus diferencias con la sociedad cubana. Sectores de la oposición cubana consiguieron que la huelga de hambre es un método válido para luchar por una causa justa, aunque reconocen que no siempre se logran los resultados que se persiguen.